¿Cómo guardar las fotos de TikTok en tu galería? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Hacer esto es realmente fácil. Primero ingresarás a la aplicación TikTok. Una vez aquí, buscarás las fotos que quieres descargar. En este caso, iré a mi perfil. Y aquí tengo unas guardadas. Como ves, aquí están todas las fotos. Y para descargarlas, solo iré a compartir en la parte inferior derecha. Aquí iremos donde dice Save Photo en la parte inferior. Y aquí podrás seleccionar las fotos que quieres descargar. Si quieres, puedes seleccionarlas todas y luego irás a Save en la parte inferior derecha. Y las fotos habrán quedado guardadas. Como ves, aquí aparecerán en mi galería. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.